Los caloeros, queremos que te vayas al centro de la pista Así que el movimiento de tu mamacita Y el movimiento de tu mamacita Joder, me loco, está quemando Así que vamos con la mano sin maravilloso En la transmisión de aquí Somos el sabor Siete manos, siete sabores, así Cuando pasa por la calle Un niño caminar y un seré Y el movimiento de tu mamacita Y el movimiento de tu mamacita Y el movimiento de tu mamacita Es la vida A los padres Cuando llega Y el movimiento de tu mamacita 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!